Continúan recaudando firmas para solicitar la consulta de vecinos, así lo dio a conocer José Leiva. A continuación, sus declaraciones. Quiero aprovechar la oportunidad para hacerle un llamado a los vecinos jalapanecos para que nos den su respaldo firmando las hojas en las cuales vamos a solicitar a la Municipalidad de Jalapa una consulta de vecinos en las cuales queremos que él los saque a votación. Si los vecinos jalapanecos están a favor o en contra de las empresas municipales. Yo les quiero adelantar que nosotros, los que estamos organizando esta consulta con Leonel Mazzariego, estamos en contra de las empresas municipales. ¿Por qué estamos en contra? Bueno, en primer lugar, Jalapagua, que es una empresa ya creada por el Consejo Municipal, es una empresa deficitaria. Nosotros, yo que soy el presidente de la Asociación de Auditoría Social, tenemos la información de que la empresa está trabajando con un déficit, con un pantante. O sea, esta empresa tiene demasiados gastos, más que los ingresos. Les voy a decir que la Junta Directiva de Jalapagua está compuesta por cinco elementos, ¿verdad? Y cada miembro de la Junta Directiva gana mil quetzales por cada reunión, por cada sesión. Entonces, son siete sesiones las que han hecho. Entonces, cada uno de los miembros de la Junta Directiva está ganando siete mil quetzales. Si son cinco, son treinta y cinco mil mensuales. Entonces, esos son unos gastos innecesarios. Si no fuera una empresa municipal, entonces el pueblo de Jalapa no estaría pagando, porque los que pagamos esos salarios, esas dietas, somos el pueblo de Jalapa. Entonces, es probable de que más adelante, aunque el alcalde lo haya negado, que en ese momento no le va a aumentar al precio del agua, puede ser que en el futuro, aunque no sea bajo la administración de él, los jalapanecos vamos a sufrir un aumento ya exagerado al precio del servicio del agua mutable. Por hecho, ya el aumento está, porque hoy todo el mundo tiene exceso, incluso personas que nunca habían pagado exceso. Exactamente. Ahora, sigue despegando que la firma se está recolectando, es para un partido político. No, 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 no. Bueno, nosotros queremos desmentir ese rumor que algunas personas con no sé qué intereses los motivarán, pero la ley electoral y los partidos políticos se esclara. Se esclara. Para poder formar un partido, un comité político, es necesario la afiliación y que sea respaldado por afiliados a través del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, se tiene que presentar una escritura pública, se tienen que presentar los afiliados, se tienen que hacer asambleas, en fin, el procedimiento para inscribir un partido político, un comité cívico, es totalmente diferente. Estas son las hojas que nosotros estamos presentando. Aquí, claramente se dice que es, en los vecinos de Jalapa solicitamos al Honorable Consejo Municipal la realización de la consulta conforme al Código Municipal. Estas hojas no se les puede dar otro fin, ¿verdad? Incurriríamos en un delito nosotros, los que estamos promoviendo esta, si utilizáramos estas hojas de la firma de los vecinos para otra finalidad, como crear un preventivo político. Eso es totalmente falso. Así que yo se los digo, que no crean lo que están diciendo algunas personas que solamente están favoreciendo a la Corporación Municipal actual. ¿Siempre estarán en este lugar o se estarán moviendo? Vamos a tener acá una parte, pero también vamos a estar en diferentes lugares. Nosotros vamos a estarles informando, pero aquí queremos tener acá, en este lugar, un lugar para una mesa fija o en otros lugares, ¿verdad? O sea, todavía no hemos definido, pero sí les vamos a informar, ¿verdad? Sí nos vamos a ir moviendo conforme a la recaudación que tengamos. Pero sí les quiero hacer un llamado, mis amigos vecinos, para que vengan, porque es algo que les va a beneficiar a ustedes como jalapanecos, para no tener que pagar más por los servicios municipales. Muchas gracias. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Gracias! ¡Gracias!